Voy a leerle la siguiente noticia que si éramos pocos parió la abuela, como dice el refrán. Si encima se está en un vuelo de Estado, pues los partidos de la oposición empelea. Dice, Vox amenaza al PP con una querella si tramita la ley de amnistía en el Senado. Vox eleva la presión sobre el Partido Popular para hacer valer su mayoría absoluta en el Senado y forzarle a que no tramite la ley de amnistía. Los de Santiago Abascal insisten en que exigir a Alberto Núñez Fijó que actúe por coherencia recordando que los letrados del Congreso han declarado inconstitucional y el PP ya votó en contra de su tramitación en la mesa de esa Cámara. Lo que es inconstitucional en el Congreso lo es en el Senado, ha advertido la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, en rueda de prensa después de que el secretario general de su partido, Ignacio Garriga, abría ayer la puerta a querellarse contra los miembros de la mesa de la Cámara, como ya han hecho contra Francina Mengot y el resto de los integrantes de este órgano en el Parlamento por votar a favor de tramitar la norma. Pues ahí lo tenemos, guerra total puede desarrollarse, una guerra total entre el centro derecha y la derecha española. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Asís Timmermans. Buenas noches, don Asís, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muy buenas noches a todos los miembros de la mesa. Claro, viendo lo que está pasando hoy aquí, que Sánchez va a blindar los delitos de terrorismo, la amnistía, tendría que ser el Senado, es evaluarte para parar la ley de amnistía, dejarla muerta ahí definitivamente, porque claro, dice el Partido Popular que si no la tramitan en 20 días estaría aprobada. Vamos a ver, yo no voy a enmendar la plana a letrados de experiencia y conocimiento, pero una cosa es no tramitarla y otra cosa es distinta, aunque no lo parezca, es rechazar la tramitación, que no es lo mismo. Vamos a ver, es un tema largo y hay antecedentes sobre él, no pretendo resumir todo en 15 segundos, pero recuerden, hombre, pues la propia mesa del Parlamento catalán fue enjuiciada por haber tramitado las llamadas leyes de desconexión que conformaron el golpe de Estado en el año 17. ¿Recuerdan a la presidenta de la mesa del Parlamento catalán diciendo soy una abuela, soy una abuela? Pero lo que quiero decir es que yo creo que el Senado puede tener un papel más o menos limitado, pero debe oponerse a la tramitación, porque la consecuencia, en el peor de los casos, eso sería recurrible ante el Tribunal Supremo. O sea, lo que quiero decir con eso es que si el argumento del PP, en mi opinión, el argumento del Partido Popular de que, primero, de que entraría en vigor en 20 días, yo creo que esto no es así. Repito, no se trata de no tramitarlo, sino de rechazar la tramitación basándose en su palmaria inconstitucionalidad. Y, en segundo lugar, eso no significa una actuación ilegal. Puede ser una actuación recurrible y, por lo tanto, sería posible que los tribunales la rectificaran. Pero ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el Partido Popular para defender la Constitución? ¿No está dispuesto a tomar una decisión que luego pueda ser, o no, anulada por los tribunales? No entiendo el argumento, sinceramente. O sea, que lo que usted, más o menos, está diciendo es lo siguiente. No tramitemos la ley de amnistía en el Senado. O sea, sí la tramitamos, pero la mesa la para porque es abiertamente anticonstitucional. Cosa que tiene como prerrogativa la mesa para hacer. Si hay una ley abiertamente anticonstitucional, puede decir que no la tramitan. Igual que lo podría haber hecho la mesa del Congreso de Diputados. Exactamente. Entonces, quiero decir que... Pero además aquí tenemos el informe de los letrados del Congreso. Tenemos el informe del letrado mayor en el año 2021. Y estamos por ver si el informe del letrado mayor en el 2023 está firmado o no. O sea, que son muchas cosas que se juntan para decir hasta aquí ha llegado usted. Claro. Quiero decir, el asunto es actuar con coherencia. Dicho esto, a mí me da mucha pena, y usted lo ha dicho en la introducción de la noticia, que la actuación de la oposición en este tema no sea conjunta, no aún en fuerzas. Pero bueno, eso es un tema distinto. Efectivamente, yo lo que creo es que el Partido Popular debe de utilizar todas las herramientas jurídicas, sociales y políticas, en contra de lo que es un golpe de Estado desde el poder. O califíquenlo como quieran. Una herramienta es rechazar la tramitación de la ley de amnistía en el Senado por causa de su palmaria, de su evidente inconstitucionalidad. Yo creo que es evidente, repito, que eso es así. Que un jurista puede decir que eso vaya a ser rechazado por los tribunales, es decir, que en los tribunales que se pueda recurrir contra esa decisión, hipotética decisión de la mesa del Senado, bueno, bien, no pasaría nada. Lo que pasaría es que el Partido Popular, legítimamente, habría intentado retrasar, cuando menos, o suspender o evitar una ley que supone una ruptura gravísima de la Constitución y de la convivencia. Entonces, debe intentarlo. Hace poco, permítame decir que hace poco, asistí a unas jornadas interesantísimas de la Fundación Transición Española, que preside don Rafael Arias Salgado. O sea, no estamos hablando precisamente de una gente, en fin, de la extrema derecha fascista, que en este país somos casi todos, parece ser. Bueno, y esta fundación presidida por antiguos miembros de los gobiernos de centro derecha y centro izquierda de la Transición Española, pidieron expresamente que el partido, vamos, que el Senado, que la mesa del Senado suspendiera, rechazara la tramitación de la ley de amnistía. Yo creo que es una vía que debe explorarse muy claramente. A mí me parece un disparate, quiero decir que Vox, me parece un disparate, quiero decir, me parece un erróneo que Vox amenace al PP con querellarse contra él si no rechaza la tramitación. Lo que creo que debe suceder es que le inste una y otra vez a rechazarla y que el Partido Popular la rechace. Es que debe hacerlo, debe hacer eso y muchas más cosas en contra de este golpe de Estado.